Hola gamers, hoy voy a hacer una reseña de Call of Grutty, la verdad soy tan malo en el juego que no puedo casi matar, así que solo voy a hacer una reseña de los primeros segundos del juego. Hay varias entregas en la saga, pero específicamente voy a hacer una reseña de esta entrega. Dificultad. Lo que dije sobre que soy muy malo en el juego es un punto positivo, ya que es un reto para los jugadores hardcore. Sus controles complicados ayudan a que el juego sea más difícil. Gráficos. Este es el mejor apartado del juego, para su época, 2012, tiene muy buenos gráficos, en mi opinión son los mejores de ese año. Además fueron pioneros en el Ray Tracing. Historia. La verdad la historia me dejó muy intrigado, a pesar de solo haber visto el tutorial. Doctor Nefasto, requiero una explicación rápida de lo que está sucediendo. Déjame explicarte rápido. Te convertirás en negro porque necesitas cambiar tu identidad. Ahora mismo la pantalla se congelará. Bien, ahora mismo estás en una simulación. Te aparecerán tus chiquitos y debes congelarlos. Tu objetivo es llegar a 100 chiquitos congelados. Con el stick izquierdo, te mueves. Con el derecho, giras la cámara. Manteniendo apretada la pantalla, disparas. Pero cuidado. Tienes vida limitada. Y hielos limitados. Que luego verás que en algún momento se recargan. Mucha suerte. Perro. Doctor. Ja, maldito doctor nefasto. Gunplay. Las armas se sienten bien si las sabes controlar, al principio del juego no me gustó por esa razón, ya que no las sabía controlar. ¿Vale la pena? Sí, además es gratis. Bueno, esa es mi reseña, perdón si no puse algunos puntos, pero por lo menos puse los más importantes para mí. Les invito a dejar su reseña en los comentarios, yo por mi parte le doy un 10. Chao. 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 Chao.